Ya todos si están en el mercado de saneamiento de hoy, están presentes. Ya están presentes. a bailar dice mi gente vamos a empezar a sembrar para la loza ahí están las madrinas para acomodar y sigue sigue las tarimas ahí están las tarimas ahí están las tarimas ahí están las colinas esos son condales